Hola que tal, muy buenas tardes ya, la 1-20 línea de la concepción, hace un día bastante bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias enormemente y muchísimas gracias, no me cansaré de decirlo, por todos los comentarios y por todas las cosas que hacéis relacionadas con esto, vale, como digo siempre en cada directo, para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de aclaración, dejarlo en comentarios con que el directo esté terminado, yo os contesto, vale, así que sin más, vamos a empezar a hablar Hoy voy a comentar contenido que aparece o que va a aparecer, vale, todo relacionado en quien cuida el cuidador y la segunda parte, vosotros sabéis que este es el libro que más cariño le tengo porque nació de la experiencia y de poner todos mis talentos al servicio de los demás, fue como encontrar un trabajo y encontrar el propósito Y en el nuevo libro que estoy escribiendo, que es la continuación de este, que por eso vamos a hablar de ello ahora, hay un capítulo en el cual os cuento una historia, vale, os la voy a contar ahora y así os puedo poner en la textitura La historia trata es una parábola de la Biblia en la cual se habla, se dice que es la parábola del jornalero, vale, en la cual un jornalero necesitaba trabajadores para recoger toda la cosecha Durante un día fue a la plaza de un pueblo donde estaba la gente sin trabajar y ofreció dos monedas de plata a cada uno de los trabajadores por todo un día de trabajo Los trabajadores aceptaron encartados al acuerdo y empezaron a trabajar, fueron al campo, empezaron a trabajar todos por la mañana, hora de comer, almuerzo, etc. Pero vio el jornalero que no le daba tiempo con la gente que había contratado, entonces fue de nuevo al pueblo y volvió a coger a otro grupo también Y les dijo lo mismo, que les daba dos monedas de plata por terminar lo que habían empezado el resto por la mañana, todos de manera conjunta, obvio Entonces cuando llegaron allí los nuevos jornaleros y empezaron a trabajar, recogieron todo y a la hora de terminar y pagarles les pagó lo acordado El jornalero a cada uno de los trabajadores les pagó las dos monedas de plata ¿Qué pasa? Que los que habían estado trabajando desde por la mañana hasta por la tarde se quejaron porque decían que no era justo Que ellos habiendo trabajado el triple de horas percibieran el mismo dinero que los que habían ido a última hora para terminar el trabajo Entonces el jornalero fue el que dijo, acaso tú eres dueño de mi dinero, acaso tú y yo no teníamos un acuerdo ¿Vale? Acaso tú y yo no habíamos pactado algo y los dos estábamos de acuerdo con ello Pues lo que yo haga con mi dinero, lo que yo haga después con la gente que vino después, no es cosa tuya ¿Vale? Esto tiene mucho que ver con mi profesión, tiene mucho que ver con ser cuidador de personas discapacitadas Con diversidad funcional, dependientes o como lo queráis llamar Y en este libro sí que está eso puesto ¿Vale? Porque cuando tú quieres trabajar como cuidador de personas con diversidad funcional Al final te van a pagar por muchas horas una miseria Y a lo mejor hay gente que después por mucho menos les pagan lo mismo Pero eso es una cosa que debemos de saber manejar ¿Vale? Porque si trabajas para una empresa al final pasan estas cosas Pero si trabajas para ti mismo, si tú asumes la responsabilidad, si tú no eres trabajador, si tú eres jornalero Perdón, si tú no eres jornalero, tú eres amo Entonces es cuando tú puedes elegir y tú puedes saber lo que vas a ganar y lo que no Pero son consecuencias diferentes ¿Vale? Digamos que el resumen o lo que quiero hablar en este directo es que tenemos que asumir responsabilidades ¿Vale? Yo puedo estar trabajando con una persona con diversidad funcional Me están pagando a X libras la hora porque estoy trabajando en Gibraltar Y yo tengo que aceptarlo y tengo que asumirlo y tengo que hacer un montón de trabajo a la hora por esa cantidad Y no se me ocurre quejarme porque yo lo he pactado ¿Vale? Esto es un tema que es muy importante Muchas personas lo pactan, se van a trabajar Pero como trabajan por dinero y no trabajan por pasión Se dan cuenta que tienen que hacer una serie de trabajos que no les gustan Y les llenan y les gratifica el día ni nada Con lo cual lo hacen mal Y recordad que estamos trabajando con personas vivas No podemos permitirnos trabajar mal No podemos permitirnos dar el menos del 100% ¿Vale? Entonces debes trabajar mucho más Que por lo que se te paga Si tú quieres asumir responsabilidades Tienes que ser el dueño de tu empresa Y ser el dueño de tu empresa muchas veces implica cosas negativas también al principio Tienes que saber que vas a trabajar infinitamente muchísimas horas más Y no te las van a pagar que si fueras trabajador Pero lo bueno que tienes es que tú decides el cómo, el cuándo y el con quién Que es muy importante también ¿Vale? Entonces tienes dos opciones Puedes ser un trabajador que cuida de personas con diversidad funcional En lo cual dices que vas a ganar un dinero en un tiempo determinado Es una manera rápida de aceptar las cosas O puedes ser el dueño de tu propia empresa Puedes trabajar más que nadie Invertir un montón de horas en ti Saber que esas horas a lo mejor al principio no vas a ver beneficio Que vas a ver beneficio a los dos años o a los tres años Pero esas horas al final dan su fruto ¿Vale? Yo lo he dicho muchas veces que yo como trabajador Sí que obtengo un dinero rápido Pero como empresario O como dueño de mi destino A la hora de escribir estos libros Y querer vivir de mi pasión Ya sea con las charlas que hago Con los libros que vendo y tal Esto es un trabajo muy muy lento ¿Vale? Es un trabajo muy lento Pero tengo fe Tengo fe en que todo va a salir bien Porque documentarme Escribirlo Editarlo Publicarlo Distribuirlo Volver a escribir Volver a hacer Llevo un año Lo que es propiamente escribiendo Y llevo en torno a 3-4 Moldeando todo este proyecto Y yo ha sido ahora Cuando he empezado a ver un poco de dinero Un poco de De resultado ¿No? Y estoy al principio O sea que Vamos a seguir ¿No? Jeff Bezos Ya lo dije en el otro directo Jeff Bezos El antiguo CEO de Amazon Decía que el éxito de Eloy Era fruto del éxito De hace 3 años Entonces yo empecé En el 2018 A cambiar mi forma de manera A cambiar mi manera de pensar De sentir y actuar Ante la vida Saber Que no podía ir De versión victimista Que tenía que coger al toro Por los cuernos Como se suele decir aquí en España Y que tenía que Que moldear A mi antojo Mi futuro Pero para hacer eso Tenía que ser consciente En mi presente ¿Vale? Yo tenía que saber Cuáles eran mis circunstancias A dónde quería llegar Y cómo quería conseguir las cosas Y para eso Yo empecé a documentarme Y a estudiar Mucho Y no estudiar una FP O una carrera Tuve que estudiar mucho Invertir mucho dinero En conocimiento Invertir mucho dinero En cursos En libros En vídeos En un montón Invertí en mí Esa es la mayor inversión Que podéis hacer Invertir en uno mismo Porque al final Yo encontré las maneras De hacer lo que hago hoy Estudiando a las personas Con los resultados Que yo quería obtener En ese momento ¿Vale? Entonces Siendo trabajador Como lo soy ahora Cuidando de un niño Con autismo De 11 años O de mi antiguo trabajo Con mi hermano Sean O con el nuevo Que vendrán O con lo que sea Sí Voy a obtener un dinero rápido Es como un trabajador Por cuenta ajena Pero si tú quieres De verdad Dar ese salto Yo te animo A que Hagas un también Que vayas trabajando Por un lado Pero por otro Sigas formándote Sigas invirtiendo en ti Y sigas Echándole horas Y horas Y horas Y horas Y horas Y sobre todo Tener una fe Que mueva montañas En el libro de Euskadi Que tengo De cómo recorrer España de punta a punta Que es un proceso mental Y que Que todo es un 90% mental Aunque penséis que físico Yo cuento el ejemplo De un amigo mío Que se llama Iván Que es de Bilbao Pero vive En un pueblecito de La Rioja Y estuve con él Durmiendo en su casa Una de las noches Cuando llegué a Miranda de Ebro Y Y él me lo comentaba Él me decía Y dice Miguel Dice Yo dejé mi trabajo Él era soldador Construcciones metálicas Y él dejó su trabajo Porque decía Que tenía potencial Para hacer cosas más grandes Que él no se veía Toda la vida trabajando Para otro Que él se veía Haciendo cosas grandes Dice Y yo me lancé Empecé con mi Torito mecánico Mi almacén Que estaba al lado de mi casa Y empecé haciendo Pequeñas cositas Dice Y yo pasé dos años Hasta que encontré beneficio Lo pudo soportar Porque su mujer Trabajaba en otro sitio Y es lo que he dicho Se iban manteniendo un tándem ¿Vale? No puedes tirarte a la piscina A una cosa Sin saber que tienes ingresos Por la parte de atrás Entonces ellos Se iban manteniendo un tándem Y en el momento Que ese tándem Flotaba solo Sin necesidad del otro Fue cuando empezó A ver los beneficios A ver los resultados Dos años después De hecho Vosotros vais a Pancorbo Y toda la estructura Metálica que hay En el lado alto De la montaña Que es un mirador Acojonante ¿Vale? La ha fabricado él Entonces ejemplos Como el diván Hay miles Y cualquiera Que esté en este proceso De invertir en sí mismo De creer en sí mismo De formar su propia empresa Os va a decir lo mismo De que es un trabajo De echarle horas Horas y horas Esto no es trabajo Ocho horas Me voy a casa Y ya está Yo llego Trabajo Mi jornada laboral Por la tarde Porque ahora estoy En turnos de tarde Y cuando llego Empiezo a planificar Y empiezo a hacer las cosas Para el día siguiente Por la mañana Estoy escribiendo Estoy haciendo este tipo De directos Estoy haciendo Un montón de anotaciones O sea yo prácticamente No paro ¿Por qué? Porque yo tengo En mi cabeza Que tengo que ser Autosuficiente Y que no puedo Depender de nadie ¿Vale? Eso es muy importante Que lo tengáis en cuenta En el momento En el que tú dependes De alguien Eres prescindible ¿Vale? Entonces Todo esto Que te acabo de contar Al final Lo de la historia Del jornalero Y tal Es una metáfora Sobre el grado De responsabilidad ¿Vale? Porque mucha gente Hoy en día Parece que es que No quiere responsabilidad Quiere Digamos que Quieren compararse Pero no pueden compararse Porque cada uno Al final Recibe lo que aporta ¿Vale? Y dependiendo Del grado de responsabilidad Que tengas Obtendrás más Que el que no tiene Responsabilidad Es opio Al final Un encargado O una empresa Va a tener Más beneficio económico Porque tienen Más responsabilidades Pero esas responsabilidades También son una responsabilidad Para él Si las cosas van bien Perfecto Si las cosas van mal Él tiene que responder Porque para eso Tiene la responsabilidad Y por eso gana Un poquito más de dinero ¿Vale? Entonces La gente Hoy en día Ya te digo Es que parece que es eso Que quiere Más derechos Pero menos responsabilidades Y así No se consiguen las cosas Entonces Llevar más tiempo En una empresa Hoy en día Tampoco te garantiza Pues todo esto Esto no son los tiempos De mi padre De los años 70 80 En los cuales Tú entrabas A una empresa Y te tirabas Toda la vida Y parecía Como si fueras Funcionario Que no te podían Echar en ningún momento Hoy da igual El tiempo que lleves Da igual Lo que hagas Da igual Es un tema De expectativa ¿Vale? Tú tienes que llevar 30 años En una empresa Pero tienes que seguir Cumpliendo con la expectativa Que pusieron en ti El primer día Y la gente Eso lo olvida Porque se piensa Que tiene una seguridad En un trabajo Que en cualquier momento Hay un ERTE Hay un ERE Te despiden porque le apetece Te bajan el sueldo Porque mil cosas Y te quedas en la calle ¿Vale? Y has invertido Los mejores años de tu vida En conseguir los sueños De otra persona En vez de fabricar Los tuyos propios Que eso es muy importante También ¿Vale? Entonces Todo esto al final Son injusticias Que pasan Porque no sabemos Discernir entre La responsabilidad Y el saber Y el saber Que nosotros Tenemos que dar más Que es como digo Muchas veces Que la vida al final Es un acto de fe Tú das Y en el futuro Te vendrá Lo correspondiente A lo que hayas dado Y el que diga que no Es mentira O sea la gente puede decir No eso es mentira Falso Falso Venir vuelve ¿Vale? Y lo digo por experiencia Lo digo por conocimiento Y lo digo porque A mí He invertido muchas horas En este libro Por ejemplo Solamente en este No te hablo de los otros tres Ni del que estoy escribiendo ahora Invertí muchas horas No solamente en escribirlo En documentarme En aprender O sea yo he estado aprendiendo Durante años Para escribir esto ¿Vale? Y lo escribí en un mes y medio Pero El trabajo previo Que hay detrás Y el trabajo Que hubo después A la hora de distribuirlo De publicitarlo De pagar marketing Pagar publicidad Ponértelo en casa Responsabilizarme Del proceso Estamos hablando De responsabilidades ¿Por qué os creéis Que hoy en día Muchas personas Escriben un libro Lo ponen en Amazon Y se deprimen Al tercer mes Porque ven que no Que no sacan dinero Yo por ejemplo Tengo Los enlaces De todos mis libros En En Amazon Corte inglés Casa del libro Libros cc O sea Un montón Afnac Pues te puedo decir Que a lo mejor Por esos enlaces Habré vendido en torno A los 10 libros Y yo todavía No he llegado Con 10 libros Al cupo mínimo Que me parece Que eran 70 euros Para que a mí me pagaran ¿Vale? Yo te vendo un libro Y te lo cobro a ti Que no te voy a cobrar más Que en Amazon Te voy a cobrar lo mismo Lo que pasa Que yo me responsabilizo Del proceso Yo te cojo la llamada Yo te tomo la dirección Yo te digo Dónde quieres que vaya Yo te lo dedico Te pongo un marca páginas Y te lo mando a tu domicilio En un tiempo de 2-3 días ¿Vale? Yo me responsabilizo Del proceso Estoy en contacto contigo Hasta que te llega Cuando te llega Te pregunto ¿Te ha llegado? Sí ¿Estás conforme? Perfecto Todo eso forma parte De un proceso Y todo eso forma parte De tener un mayor Grado de responsabilidad ¿Vale? Mayor responsabilidad Mayor dinero Yo cuando me pagáis Un libro de estos Yo por ejemplo Este libro Son 20 euros De los cuales 5 Que es el 25% Yo lo dono Para ayudar a niños Con diversidad funcional Yo de cada libro Me quedo con 15 euros Yo para tener 15 euros Si los vendo por internet Por Amazon Y por delegar todo mi trabajo En otras personas Tengo que vender un montón Entonces Más responsabilidad Más dinero Entonces Y que Y que todo el mundo Al final Ha estado escuchando Temas como Es que el gobierno El gobierno no lo hace bien Que si el gobierno Es de izquierda No lo hace bien El gobierno de derecha Tampoco lo hace bien Sé tú el gobierno Responsabilízate Preséntate Preséntate a todas las elecciones Y gobierna tú Que estás cansado De que tu jefe Es que mi jefe Es que no sé qué Pues sé tú el jefe ¿Vale? Pero tienes que saber Que tienes que invertir Un montón de horas Igual que ha invertido El jefe de gobierno Igual que ha invertido El jefe de tu empresa ¿Vale? No vas a estar 8 horas Vas a estar 16 al día Y no vas a tener Fines de semana Vas a estar todos los fines de semana Trabajando Eso es un concepto Que también tenéis que tener en cuenta A la hora de De empoderaros Y de pedir responsabilidades Porque Sí Concierva Un mayor número De ingresos Pero después Tienes un mayor número De obligaciones Y si esas obligaciones Van bien Perfecto Te pones un pin Pero si van mal Tienes que responder también ¿Vale? Entonces todo esto Al final es un mayor Poder de decisión Y Asumir un grado De responsabilidad más Yo recuerdo Que cuando Empecé a trabajar En esto En siendo cuidador Como persona Con diversidad funcional Y en este libro Te lo cuento Como te he dicho antes Todos estos libros Están disponibles Pídemelos a mí Yo te los mando a casa Me pongo en contacto contigo Y me hago responsable De todo el proceso ¿Vale? Así que En este libro Te lo cuento Yo estaba trabajando En un centro del gobierno De Gibraltar De niños con diversidad funcional Y yo quería seguir trabajando También con mi hermano Son Yo combiné los dos trabajos Tuve un mayor número De responsabilidad Y gracias a ese mayor Número de responsabilidad Yo obtuve un mayor Número de ingresos ¿Vale? Hoy en día Estoy trabajando Con mi nuevo colega JR Autista Un niño de 11 años Y sigo con mi propósito Sigo con mi idea Mi idea es poner La profesión de cuidador De personas dependientes A la altura que se merece Porque lo digo siempre No somos limpiaculos Somos personas Que ajustamos emociones Personas que sabemos Empatizar Que estamos ahí Que damos todo lo bueno Que llevamos dentro Para ponerlo al servicio De personas que no conocemos Porque eso va intrínseco En nuestro ADN Es que es así El que es cuidador Y el que quiere dar Al final es así Puede que tú no seas cuidador O que no te guste este mundo Pero a lo mejor Es una persona Muy concienciada Y cada vez que hay Una recolecta de dinero Para los más desfavorecidos Tú eres el primero Que aporta dinero ¿Sabes? Es que todo es un dar Y un recibir Y eso es un concepto Que dejo claro en este libro Y dejo claro en los otros Al final la vida Es un acto de fe ¿Vale? Como decía San Pablo La convicción De lo que no se ve La certeza De lo que se espera Yo estoy convencido De que con el tiempo Yo voy a poner esta profesión En el tiempo que se merece Y estoy aceptando responsabilidades Estoy escribiendo este libro Estoy trabajando De cuenta ajena Para una empresa Cuidando a un niño Pero el resto del día No estoy en mi casa Disfrutando de mi día Estoy invirtiendo Sigo pagando por contenido Sigo pagando por documentarme Sigo estudiando Sigo escribiendo Y sigo documentándome ¿Vale? Me estoy refrescando día a día Para poner lo mejor En la continuación de este libro Y lo mejor está puesto en este Y en los otros que tengo escritos También de pedales de superación Pedales de sanación Y Camino Euskádiz Yo os invito Que si tenéis Algún tipo de De duda Me lo dejéis en comentarios O que miréis En la página De Instagram En la cual Ya vais a ver El enfoque Que yo voy a dar a esto ¿Vale? Porque recordaros Que yo esto Me vino en un momento De quiebre En un momento chungo Yo en el 2018 Estaba a punto De coger el teléfono Y llamar a un psicólogo Justo antes de ver Que no tenía dinero ¿Vale? Estaba viviendo una vida Para la cual No estaba preparado ¿Vale? Tenía de todo Tenía casa Tenía mujer Coche, moto, perro Todo Propiedad Perfecto Tenía todo Lo que el éxito social Dice que tienes que tener Antes de llegar a la felicidad ¿No? Pero yo estaba vacío Estaba vacío Porque estaba trabajando Por dinero Y no estaba trabajando Por pasión ¿Vale? Y eso es algo Que quiero que tengáis en cuenta A la hora De buscar en vuestro interior De intentar localizar Vuestros talentos Y lo que es más importante Ponerlos al servicio De los demás ¿Vale? Así que sin más Muchas gracias A las personas Que habéis estado aquí Oli Aguilar Gracias por seguirme Un abrazo Espero que te guste Un montón el contenido De mi perfil A Fran Aguilar A Juanjo Y a todas las personas Que después lo veis Y luego me lo hacéis saber Por un mensaje directo O por Whatsapp O por algún mensaje Muchas gracias De verdad De corazón Gracias enormemente Si pensáis Que este tipo de vídeos Aportan valor a las personas Compartidlos No tengo ningún tipo de problema Y para cualquier tipo De duda Ya lo he dicho siempre Mensaje directo O comentario aquí Que yo os contesto Y os aclaro Cualquier tipo de duda O lo que queráis saber ¿Vale? Así que sin más Muchísimas gracias De corazón Y que paséis una muy buena tarde Un saludo para todos Y un abrazo fuerte Chao